Betis. Pues bueno, siguiendo ese once titular, empezando desde la parte de atrás, desde la portería con Joel. Por delante dos centrales, interesante el perfil distinto, diferencial de tener un zurdo y un diestro. Es muy importante sobre todo para el Betis tener hoy la salida de balón de Mandy. Recordamos de temporadas anteriores, es un jugador que no le quema el balón en los pies, que le da criterio, que le da esa tranquilidad a la hora de sacar el esférico, lo que permite a los laterales proyectarse en ataque. Y Miranda vuelve de nuevo al once y vuelve de nuevo a tener esas características de ser un futbolista que aporta mucho en ataque, pero sobre todo, y en la primera de la pauta que seguro le pone el míster Pellegrini, la fase defensiva. Lo primero es defender y después atacar. Un jugador que además tiene muy buen pie, muy buen centro, tanto en carrera como en estático, y eso le puede permitir a nuestro delantero centro buscar algunos de sus centros. Por la otra banda, Montoya, jugador que va a suplir a Emerson con las mismas características, incluso si se me apura, es más vertical. Emerson es más de llegar desde la cal, Montoya es capaz de ir al área rival, es un futbolista con alma de extremo. Para tener un doble pivote defensivo, Guido y Andrés Guardado, uno zurdo, otro diestro, puede ser la pareja de pivote que más le puede gustar al míster, por esa ambivalencia de distribución de juego. Para esta segunda línea de buenos futbolistas, medias puntas, Joaquín, Fekir y Aitor, de distinto perfil y distintas características para intentar surtir de balones a Zanabri. Es lo que antes comentaba con Isidro Díaz, la posibilidad de una permuta constante, la posibilidad de dar amplitud, sobre todo Fekir y Joaquín, para que se abandone la banda izquierda y se incorpore Miranda. Y después Aitor, quedando amplitud, es un futbolista también vertical. Fíjate Isidro, y con esto ya termino, la importancia de esa amplitud. Por momentos podemos tener a jugadores, tanto técnica como a la centrar, muy buenos para que aparezca Toni Zanabria en el área. Al final, el delantero centro vive de eso. Bueno, como decimos, esto siempre es la teoría. Ahora, a partir de las 10 de la noche, veremos cómo se da en la práctica. Imagen en directo del Templo Heliopolitano, del Benito Villamarín. Impresionante como siempre. Una pena, nos cansamos de decirlo, decirlo, el ver esas gradas vacías. En un día, además, muy especial, Carrillo, porque ya se sabe que en el último partido del año habíamos institucionalizado, ya habíamos convertido en tradición esa peluchada. Sí, nos acordamos también del último partido en Granada, que habían colocado los peluches en la grada, o aquí, en el anterior encuentro también en casa, en la grada de fondo. La verdad es que se echa mucho de menos, pero también en partidos como el de hoy, con esa iniciativa que ya ha calado en el veticismo y era tremendo el descanso de esa lluvia de peluches. Enseguida vamos a estar en directo, como es habitual, con Manuel Pellegrini. Pero nos vamos a... Bueno, rocoso, serio, además, un centro del campo muy potente con Johnson, que creo que es el futbolista al que hoy muchos van a descubrir, porque ha aterrizado esta temporada aquí en España, y arriba, pues, fuerza, potencia y definición. Si lo llevamos en el verde, desde el 1-4-4-2, que suele tener siempre el Cádiz, no pensemos que van a estar siempre metidos atrás. Obviamente, cuando el vetic lo lleve a una presión alta, sí va a suceder que den ese pasito, pero sobre todo lo hacen para después buscar a la espalda. Y al buscar a la espalda, sobre todo en banda izquierda, con Espino, un futbolista que se ha revalorizado muchísimo en el tiempo que lleva en Cádiz, el lateral izquierdo, van a intentar buscar ese centro al área. En definitiva, un equipo que va a replegar con orden, pero que a la hora de proyectarse es sobre todo por su banda izquierda, con este futbolista, con Espino, por donde van a intentar ser profundos, verticales y sobre todo buscar rápido el centro al área, donde sobre todo Negredo es el futbolista referencial en goles, en asistencia y también esa lucha para hacer esa hoja de ruta en la parte ofensiva, Isidro. Negredo, tres goles y tres asistencias, el máximo referente ofensivo. En el conjunto amarillo es lo que llevamos de temporada. Hemos analizado esa alineación del Cádiz, seguimos en capítulo de análisis, en este caso echando la vista atrás a ese partido ante el Granada que ha estudiado nuestro querido...